Vale, guardando, pero como no me fío voy a guardar yo también Pero el casaje no sé por dónde tengo que ir A lo mejor por esta ventana rota, no Aquí abajo no hay nada nuevo Pues me he perdido otra vez Vamos a volver para atrás No sé dónde está la puñetera zona esta Mejor el ascensor ahora me lleva a otro sitio Lo cual sería un poco extraño No, estoy definitivamente donde antes Uh, ha sacado el arma porque sí, o sea Enemigos quiere decir progresión en la historia Toma, por culo Pero dónde está la zona de Eh, vale, me han abierto ahora otro pasillo distinto Hola, buenas Vamos Son crogan Estos pegan duro Vamos Hostia puta, como aguantan No, 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 esta vez no Esto Si mis aliados no se quedaran mirando Macho A ver, tengo que probar lo de las flechas de dirección Para mandar a la A mis aliados Puedo decir Ir para allá capullos Cuando esté Cuando esté estoy lleno de enemigos Mandarlos a suicidarse Porque vamos, no me están sirviendo para otra cosa A ver Hola Vale, ahora me tengo que poner la armadura A ver Ir para allá capullos Más, más Al fondo del todo Fuera, fuera, fuera de aquí Ey Detrás Me tomas el pelo Tú no eres Rex Tenía Estaba pensando otro rato Que este tío era Rex Y digo Ah, pues mira Ha venido a ayudarme el gilipollas Pero no Joder Yo pensaba que era Rex Y digo Ah, pues mira Dos contra uno Realmente es un enemigo Que está detrás mío Qué demonios Que no me lo esperaba De verdad, macho Esto es traición Esto es que les mando a algún sitio Y pasan de mí, macho A ver A ver Lo primero Capullos Palandé Uno fuera Otro fuera Solo debería quedar uno Que es ese Ah, mierda Salva de honor Tomaos una ronda Vamos a ver Si puedo guardar ahora Bien Uf, pensaba que había Barranco debajo de mis pies Sí, hostia Joder Y... Uf Justo Otra de estas Qué cabrón Mierda Ah, la has cagado Va Tengo un nijel Para regalar Algo pasa No se cansan No se cansan, macho A ver Capullos Necesito ahí adelante Sacrificando vuestras vidas Por mí Cago en el sobrecalentamiento Cago en el sobrecalentamiento Genial Genial No 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 Quería esquivarlo Pero macho Me están jodiendo bien ¿Dónde está? Ah, bueno Se ha guardado justo antes de aquí Saca el arma Voy a quitar Quitar Madre de este sobrecalentamiento A ver si ahora sois Capaces de sobrevivir Tú fuera Hay algo más que explorar Aquí en esta habitación No, no, no Vale Hala, dame de todo De verdad Ante aérea He mandado a la mierda Ah, mierda 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 Ir para allá Ya, no queda nadie más Dios que fracaso Vale Vámonos Espérate Hemos realizado esa torta Pero para qué Estoy dando más vueltas En círculo No tenía que poner La bomba nuclear En la zona de De apareamiento O no sé qué mierdas Entonces no sé Para qué he ido Para allá Bueno, yo tengo La sensación De estar dando vueltas Sin rumbo Más que normalmente Y que no estoy Y donde tendría que ir A ver Puedo ver el mapa Laboratorio Bloque de celdas Oficina de seguridad Eh, que hace esto aquí A seguridad A mantenimiento A seguridad A la torre de comunicaciones No hay No veo yo la zona Donde tengo que poner La bomba Esta Voy a volver hacia atrás Pero Si me dejan El puente Está cerrado Hostia, hay una puerta Ahí abajo ¿Cómo he llegado hasta ahí? Mierda He entrado a la zona De reproducción Pero ya estaba ahí Entonces Esa era la zona de reproducción Ponía que era el antiaéreo Era la torre de antiaérea Yo pensaba que estaba Desactivando la torre de antiaérea Para ayudar a mis compañeros Estos Pero no que estaba Poniendo ya la bomba Porque no parece que haya puesto Ninguna bomba Vamos He activado una sala de control A ver, vamos a ver Si me aclaro Porque está Claro que no Control de la puerta A ver, ¿dónde estoy ahora? Por aquí no hay ninguna otra puerta Para entrar Ahora estoy en Había un ascensor Que no había visto Joder Entonces no, no Claro, en cuanto a ser los enemigos Por detrás Me he puesto a matarlos Y he seguido por ahí Como pensando que era Indicación de que tenía Que ir por aquí ahora No que estaba Defendiendo la posición Dios ¿Por qué no corres Z? Joder Pues Z-Spot es más lento todavía Mierda Ahora hay enemigos Aquí estáis Si hubierais salido antes Si hubierais salido antes Me hubiera dado cuenta Que esto es un ascensor Cabrones Vale Déjame subirme los niveles Mierda Alzamiento un punto Vale, este es bueno Y... La barrera me la debería subir Está bastante cheta Aunque antes Me encanta Ya me lo subí Voy a subirme la barrera Voy a irme subiendo la barrera Porque la verdad es que Es de lo que más uso Y luego yo creo que Me subiré las escopetas Al máximo O algo No lo sé El arma flotante Ahí, se me ha olvidado Equiparme La habilidad Voy a tener que Hacerme una reorganización Rápida de todo esto Que tengo aquí A ver Si me lo pongo en el 7 No me voy a acordar De darle al 7 nunca Vamos a mover las cosas Un poco de lado Vamos a ponerlo en el 4 Bueno, espérate Esto de revivir Me lo pongo en lo último Y lo del alzamiento Aquí Vale Yo lo tengo más o menos organizado Ahora te voy a acostumbrarme A darle a los nuevos botones Que son cada cosa ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Dónde, dónde? Moriros para siempre Vale No veo enemigos Eso no tiene buena pinta El mapa donde me dice que vaya Foso de cría Para acá Pero aquí no hay huevos Creo que tengo que esperar A que venga la nave Ahí viene la romandía Vamos a recibirle Con una explosión Bonita bomba ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo que no? Me da igual el capitán No mueras tú, cabrona Nunca vamos a hacer el punto de rendezvous En el momento ¡Joder! 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 A ver... Voy a llevar a... A Rex, que por lo visto no sé... La misión esta parece que tiene alguna importancia consigo... Con él porque... ¡Joder! Hay Grogan... Y voy a llevar a Liara esta vez... Porque la verdad es que la voz de la Tali es muy de pedorra, macho, no me gusta... Así que, ¿cómo demonios voy para allá? ¡Mapa! Imagino que tendré que ir por el foso de cría, pero la puerta está más cerra... ¡Ah! Control de la puerta aquí escondido, macho... A ver, voy a probar mi nueva habilidad... ¡Cuatro! Sí, los deja haciendo gilipollas... Necesito ponerme... No, es que así no llegamos a ningún lado, macho... Si los Grogan pasan de todo y vienen a por ti... Ah, claro, entiendo, no me había puesto el escudo... Me ha matado una hostia, yo con el escudo y me ha emparedado... Dios, no me acostumbro todavía a los controles que están en distintos sitios... Cuando me quería poner el escudo, he activado lo de volver a poder usar las habilidades... Y voy a entrar con la escopeta directamente esta vez... Es que ahora el escudo es el 6, no me voy a acostumbrar a eso... Tu Grogan, sorpresa... Tu Grogan, sorpresa... 6, 6... Ponte el escudo... Que dolor Que hacía el 8 Revive al aliado, pero Bueno, un medigel Tendrá que ser Es que son 3 putos Crogan, macho Me quitan el escudo como si fuera na Vamos Oh, oh, oh Podemos hacer las coberturas Se hacen cuando yo también Oh, menos mal que me han dado el escudo Está viniendo Solo hay una forma de arreglar esto No Muere de una puta vez Cabrón ¿Por qué no te mueres? Joputa Ey, que no está muerto O sí Sí lo está Ya podéis levantaros, eh Ya lo he arreglado yo todo A ver, vamos a invitarnos a un medigel Ajá, me abres Bien, venga Vamos a avanzar Pensaba, Dios Que esto Esta misión se está alargando más De lo que pensaba Tengo que rescatar ahora A la que he dejado atrás Espero que viva Por aquí Voy a ir sacando el arma Porque seguro que va a haber más enemigos O tal vez no Vale, sí Sí que va a haber más enemigos Vamos a morir todos Vamos a morir todos Vamos a morir todos Rescatará a la tía Porque el tío Me da igual Lo sé Claro que lo es Rebeldía Vale, ahora como demonios continúo Ah, venga ya Como rescate Ah, o la puerta Seguro que hubiera podido rescatar a todo el mundo Si no me hubiera quedado Perdido en la mitad del Del capítulo Tú, ábreme Hay que matar Más ascensores Va a morir el tío Que me da igual Así que no pasa nada Va bien la cosa Ala, 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 ala Qué fiesta Tienen montada aquí Y me he vuelto a equivocar de botón He gastado la habilidad de Oye, ¿por qué no te mueres? Morir estos hijos de puta Hola Ashley ¿Cómo te va hermosa? ¿Me habéis llamado para esto? O sea, hay cuatro enemigos Hostia, tiene superpoderes El malo este Como se llame Que no me acuerdo ahora ¿Saren? ¿Se llamaba? ¿Saren? Digamos que sí Pajun, Pajun Le da igual Tiene escudo cheto Te he visto No hay una discusión ¿Señor? ¿Señor? Mi casa Estaba contigo De verdad Que los salarios Estaban una gran Esa En absoluto No 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 lo que hemos logrado aquí, no puedes entender lo que realmente está ocurriendo. Sovereigno y su tipo destruyeron los Protheanos, ¿qué más hay que entender? Viste la visión de los Beacons, Shepard. De todas las personas deberían entender lo que los Reapers son capaces. No pueden ser detenidos. No miras a ti en una revolución sin importancia. No sacrificas todo por la razón de las libertades. Los Protheanos intentaron luchar y se fueron destruidos. Trillianos muertos, pero ¿qué si tuvieron que irse antes de los Inveradores? Pero los Protheanos todavía existen? Una subversión no preferible a la extinción. Me gustaría morir y vivir bajo la regla de esas máquinas. Ahora ves por qué nunca llegué con esto al Consejo. Nosotros Organicos estamos dirigidos por emoción, en vez de la lógica. Todos los tatuajes que lleva son como que tienen máquinas incrustadas. Entiendo. Si nos hacemos útiles, pensamos cuántas vidas pueden ser gastadas. Una vez que entendí esto, me he reunido Sovereigno. Aunque estaba consciente de los... ...dangeros. Había esperado que esta Facilita me pudiera proteger. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero la transformación de un alivio a un servidor puede ser sutil. No dejaré que suceda a mí. Ya ha pasado. El Sovereigno te manipula y no lo sabes. Estás ya bajo su poder. No, el Sovereign me necesita. Si encuentro el conduit, he prometido un reprimido de lo inevitable. Este es mi... ...dialogos. No lo ves. Estás solo una herramienta. El Sovereign te usa. En el final, estarás tirado con todo el resto. ¿Crees que me puedes sufrir, Shepard? ¿Crees que ya no he pensado de esto? El Sovereigno es una máquina. Se piensa como una máquina. Si puedo demostrar mi valor, me he convertido un recurso de mantenimiento. No hay otra conclusión lógica. Es un cobarde. No estoy como tú. Me gustaría morir en lucha, que vivir como un esclave. No estoy haciendo esto para mí mismo. ¿No lo ves? El Sovereigno llegará. Es inevitable. Mi camino es el único camino que todos nosotros sobrevivirán. Estoy construyendo una alianza entre nosotros y los Reapers. Entre las organicas y las máquinas. Y en lo que haré, me salvaré más vidas que nunca existía. Pero tú no harías mi trabajo. Tú harías toda nuestra civilización para completar la anihilación. Y por eso, debes morir. ¿Hay pelea? Hay pelea. Hay pelea. Vale, a ver, déjame un momento que me chete un rato. Dispara gilipollas, sepa el macho. No tiene tanto. Cambiemos a modo escopeta. ¿Qué haces? Ah, he fallado. Ah, Dios. Imposible darle con esto. Oh, 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 oh. Mi escudo. Eh, tú. Madre de Dios. A ver, despertar mis queridos aliados. Tonto que puede volar, macho. Y me puede pillar en todos los ángulos. A ver si me pongo la pistola. Es como más le voy a... Au. ¿Me ha llegado a dar? ¿Me ha vencido? Tío, le podría haber ganado perfectamente. Pero le había sumado la cabeza y habéis visto el disparo. Pero bueno, seguro que esto es un vídeo de la historia. Aunque seguro que se puede ganar y pasa otra cosa. O eso es un vídeo obligatorio, cuando pasa cierto tiempo. Ahora sí que puede venir la nave aquí. Antes no, ¿no? Andive está en la mierda, Joker. Despedido. Puedes haber salvado a Ashley y yo salvar al otro tonto. Ahora va a tener que morir y a nadie le va a importar. Ah, no, venga. No los rescatan, de verdad. Hasta luego. En pedacitos, eh. Yo se lo he matado de verdad. Tenía que hacerse. No pensaba invitarlo a las misiones, así que no se pierde demasiado. No... No puedo creer que Caden no lo hizo. ¿Cómo podemos dejarlo ahí? Alenco sabía los riesgos de entrar. Él le dio su vida para salvar al resto de nosotros. Debería haber sido yo, comandante. Sabemos eso. No fue tu llamada, Williams. Tengo que elegir. Tengo que elegir. Lo siento, comandante. Has salvado mi vida. Estoy agradecida por eso. Pero debería haber sido yo. Elenco era un oficiero superior. Yo estaría feliz de haber quedado detrás. Lo vengaremos, lo tomo por culo. Lo vengaremos, lo tomo por culo. Lo vengaremos, soldado. El sangre de Caden está en las manos de Caden. Y cuando nos encontramos a ese hijo de mierda, lo haré pagar. Sí, señor. Yo... Vamos a hacerlo. Comandante, perdóname por interrumpir, pero tengo una idea. Creo que el beacon que encontraste en la base de Caden fue similar a la que encontraste en Eden Prime. Cuéntame, tus visiones. ¿Has cambiado de todo? ¿Sabes dónde está el conduit ahora? Es una misión cambió, pero todavía no es claro. Eso es infortunado. Me preocupa de que nuestra única opción es ir a Feroz. Quizá podríamos hacer una misión optativa. Hemos perdido a un aliado, o sea que esta misión... Podríamos directamente no haberla hecho. Creo yo. Aunque nos hemos encontrado con... Ha resultado ser importante. Pero podemos directamente no haberla hecho y pasar de todo. Bueno, venga, que sí. No me he enterado lo que me han dicho, pero vamos para allá. Un exitazo. Saren es formidable suficiente sin un armado de Krogan servido bajo él. El Krogan habría servido a Soverd. Un reaper. Sí, vimos una mención de esto en tu reporte. Qué rápido leen los reportes, maldita sea. Una máquina, una verdadera inteligencia artificial. Esta noticia es bastante alarmante. Si resulta que sea acuércita. Lozón. Lozón. Soverd es un reaper. Saren ha admitido. Está jugando a ti, Shepard. Saren todavía tiene contactos en la Citadel. Probablemente viste tus recientes reportes. Los que hablaban de tu visión y los reaperes. No. 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 Vamos a tener que ir cortando ya. Aquí ha sido un buen... Una buena... Bueno. Hemos completado otro planeta más. Ahora nos falta ir a... A Feroz. Si no recuerdo mal. Para ver como continúa la historia. Y bueno, esta misión ha sido adoptativa totalmente. O sea que para ser adoptativa que haya muerto tan que haya muerto... Yo creo que era obligado que muriera un personaje. Si no mataban a uno iban a matar al otro Así que la verdad es que maldita sea Hacer más misiones es peor, pierdes a gente del equipo Pero bueno Lo he hecho, he hecho esta Por lo menos ha muerto el personaje que menos me importaba De todos los que tenía, el tío ese que estaba Desde la primera misión y que la verdad no No pintaba demasiado, no parecía que tuviera mucha Mucha importancia Pero bueno, si le echéis de menos Pues no, está ya muerto No se puede hacer nada, pero bueno Vamos a dejarlo aquí Y volvemos el próximo día con más Más effect y seguramente Perdido en otro planeta nuevo donde no sé que coño Tengo que hacer, pero bueno, hasta el próximo día Hasta luego, adiós